Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. El micro estuvo con nubes y la costa del Centrocento, sus valles soleados, entre los lagos y Magallanes con algunos chubascos. Este jueves sube la máxima en la zona central. Se esperan precipitaciones en este montal. Reicemos el detalle. Jornada con cielo mayormente despejado en el Norte Grande, pero la colina de la Liga Páenacota con chubascos por la tarde. El cielo gris ha soleado en la región de Atacama. De cubiertas casas nubes en la costa de Coquimbo, mientras que los valles estarán despejados. El litoral de Valparaíso amanece nublado, pero quiebra las nubes durante la tarde. El interior con cielo azul. Nubosidad por la mañana en la costa de Ojiín y el Maule. Después de la muerte de Zipa, el interior despejado. Suben las máximas en ambas regiones. El jueves será una jornada soleada en nubes. Gran parte del Bío Bío despejado, pero en la costa sur de la región estará nublada gran parte de la jornada. La Araucanía de cubiertos soleados. Nublado y precipitaciones aisladas amanecen en la región de los ríos y los lagos. Por la tarde se despeja. Entre nublado y parcial, el cielo naixén. Magallanes con chubascos. Los porósticos insulares. Archipiélago Fernández parcial. Entre nubes y sol, Rapa Nui. Y agua-nieve en la isla Rey Jorge. Soleada amanece en la capital este jueves. Las temperaturas mínimas entre los 3 y los 14 grados. Por la tarde continúa movimientos despejados. La región metropolitana. Se podrán pegar algunas nubes altas por momento. Suben las máximas. Una jornada con altas temperaturas. 33 a 34 grados. Los próximos 3 días. Mayormente soleado norte grande. El guardián de Atacambi y Coquimbo. Amanece nublado. Y en la zona central. El viernes y sábado amanece cubierto. El litoral. Los valles con escasas nubes. En el sur el viernes. Se esperan chubascos. Contra el labio y Magallanes. El sábado se extiende el hasta de la Uclaría. Y el domingo que harán el tremontario. Hasta aquí en el informe del TV Tiempo. Los invitamos de lunes a vienes. A conocer cómo afectar los problemas de la gente. A conocer tus derechos. Y debes ser cambiador de tu servicio. Y su pano de experto. Hasta pronto.